Nicole Nicole confirmó separación de Matías Tassín con terrible frase Tras fuertes rumores de un encuentro amoroso entre el empresario y la novia de Luis Miguel, Moyegol, la modelo rompió el silencio y utilizó una frase de su enemiga Jimena Barón. Léela en esta nota. La semana pasada, el novio de Nicole Neumann, Matías Tassín, se encontró con la novia de Luis Miguel, Moyegol, y estallaron los rumores de crisis con la modelo argentina. Sin embargo, la pareja del cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y negó que haya pasado algo con el empresario. ¿Qué pasa con la novia de Luis Miguel? Si nadie me debe nada a mí. Luego, en su Instagram Stories, Nicole habló del supuesto hacer entre Matías y Moyegol. ¿Qué pasa con su enemigo? ¿Qué pasa con su enemigo? Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no? ¿Qué pasa con su enemigo? Y, por último, fue pícara y utilizó una frase de su enemigo. Enemiga Jimena Barón, ex novia de Tassín. Pero si fue así, como diría J.B., dejen cogueta la gente tranquila, che. ¿Qué pasa si fue así? El novio de Nicole Neumann, Matías Tassín, se encontró con la novia de Luis Miguel, Moyegol, y estallaron los rumores de crisis con la modelo argentina. Sin embargo, la pareja del cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y negó que haya pasado algo con el empresario. Por su parte, Nicole aclaró que estaba separada desde el mes pasado y se desligó de una posible infidelidad. ¿Qué pasa si fue así? ¿Qué pasa si fue así? ¿Qué pasa si fue así? Nada a mí. ¿Qué pasa si fue así? Luego, en su Instagram Stories, Nicole habló del supuesto afer entre Matías y Moyegh. Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no? Y, por último, fue pícara y utilizó una frase de su enemiga Jimena Barón, ex novia de Tassin. ¿Qué pasa con el rey de Tassin? La novia de Luis Miguel, Moyegol, la modelo rompió el silencio y utilizó una frase de su enemiga Jimena Barón. Léela en esta nota. La semana pasada, el novio de Nicole Neumann, Matías Tassin, se encontró con la novia de Luis Miguel, Moyegol, y estallaron los rumores de crisis con la modelo argentina. Sin embargo, la pareja del cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y negó que haya pasado algo con el empresario. Por su parte, Nicole aclaró que estaba separada desde el mes pasado y se desligó de una posible infidelidad. Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí. ¿Qué pasa con el rey de Tassin? 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 Utilizó una frase de su enemiga Jimena Barón, ex-novia de Tassín. Pero si fue así, como diría J.B., dejen cogueta a la gente tranquila, che. ¿Qué pasa si fue así? El novio de Nicole Neumann, Matías Tassín, se encontró con la novia de Luis Miguel, Moyegol, y estallaron los rumores de crisis con la modelo argentina. Sin embargo, la pareja del cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y negó que haya pasado algo con el empresario. Por su parte, Nicole aclaró que estaba separada desde el mes pasado y se desligó de una posible infidelidad. ¿Qué pasa si no tiene novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie? Ni nadie me debe nada a mí. Luego, en su Instagram Stories, Nicole habló del supuesto afer entre Matías y Molle. y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey ¿no? y por último fue pícara y utilizó una frase de su enemiga Jimena Barón ex novia de Tassín pero si fue así como diría J.B dejen cogueta a la gente tranquila che ¿no? 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 ¿no?